El atractivo que ocupaba especialmente los cubanos, un pueblo de carácter entrañable, pero está aquí en una lista barroca y tropical, filoia y africana, fascinante, que suscitó todas las cotizias. De los 11 millones de habitantes, las dos terceras partes son descendientes de colonos europeos, sobre todo españoles, el resto son en parte del origen africano, caribeño o resultado de mestizajes. Exuberante por la sonrisa y la capacidad de sorprenderse y maravillarse que tienen sus habitantes, la isla de Cuba ha conservado su modo de vida tranquilo, su encanto afloratino y su riqueza, que redescubriremos con pasión. Con todo su estelesa y conjunto folclórico, a Magua de Cuba. Es una muestra de que ha ganado el hecho folclórico debido a la significativa violación de jamaicanos llevados a Cuba en las primeras décadas del siglo XX, trayendo consigo su forma de la vida cultural, material y espiritual que todavía sigue practicando los gestantes cubanos del municipio de Managua. Provincia de Ciego de Acre. Caribe Soler, con el Grupo Comunidad Folclórica Gamagoa de Cuba. Aplausos Caribe Soler, con el Grupo Comunidad Folclórica Gamagoa de Cuba. Caribe Soler, con el Grupo Comunidad Folclórica Gamagoa de Cuba. Caribe Soler, con el Grupo Comunidad Folclórica Gamagoa de Cuba. Callungsan Lucy, con el Grupo Comunidad Folclórica Gamagoa de Cuba. Caribe Soler, con el Grupo Comunidad Folclé Muss 결국 Sedan� Cor Хотя ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!